¿Qué onda gente? ¿Qué onda gente? Yo estoy acá, yo estoy acá, yo estoy acá, yo estoy acá Voy a poner un poquito de música, viste, como para... Para empezar el clip, ¿ok? Tardé un poco porque se me había recagado el O.E.S. Hola gente, hola Voy a poner un tenita Estoy en streaming Muchas gracias Cameri por esos bits, gente Muchísimas gracias Tanto tiempo Pensé que estaba bien así, no sabía dónde estabas Muchas gracias Caro por suscribirte por dos meses, en serio Muchas gracias Caro Decirle a Caro, gracias Caro Gracias Caro, no me venda Caro Tenés que agacharte Tenés que agacharte un toque Muchas gracias Caro por suscribirte Gracias A ver Allá, por acá Escuchame, ¿qué es que tengo acá? Las pechonitas Eh, muchas gracias Miriam por suscribirte Muchísimas gracias Lo revaloramos acá, en serio Muchísimas gracias Eh, a ver Eh, van acá Quiero ver Me están saludando ahí Hola Betty, hola Betty Eh, muchísimas gracias Bele, Bele por suscribirte Muchísimas gracias Bele Lo revaloramos Sí, estaba secuestrada No, es que Miriam estaba en otro lugar Eh, muchas gracias Carly Gracias Carly Por los Beatles, en serio Todavía no puedo bajar a los Beatles ¿Qué Beatles? ¿Qué Beatles? Los Beatles, son los nuevos Beatles Ah, pensé que eran los Beatles No, Beatles No, no eran los Beatles No Eh, a ver Eh, bueno Creo que ya terminamos ¿Querés? ¿Querés? Eh, no, quiero algo Una, una sopa quick ¿Eso es de serio? Sí, yo no tengo mucha hambre Fuiste caca tres veces ya ¿Por qué? Eh, muchas gracias Eh, muchas gracias Eh, muchas gracias Eh, Bren, te puso que hermosa Betty Muchas gracias Eh, una sopa quick ¿Eso solo? Sí, no tengo mucha hambre ¿Pero qué comiste que te quedas al baño cada vez? No sé Eh ¿A medio día? No sé, tres veces caca ¿Pero el medio día no comiste? Sí, comí una stacker Muchacha Todo dicho Eh, muchas gracias, eh, Carly Por esos Beatles Te amamos, en serio Gracias A todos que me dicen divina Betty Que reviví Betty yo, pero Por favor Bueno Chau, chicos Que descansen Quise hacer así Me salió así Los medicamentos Ahora me tomo los medicamentos, gente Sí, 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 que se los tomen Ok Ahora estoy re bien Yo me voy a comer algo, chicos Bueno Eh, yo me sopa quick Nada más Gracias Gracias Bueno, gente Estoy acá Ya está, ya estamos Hola ¿Quién es Sofi? Eh ¿Quién es Sofi? ¿Cómo estás? Bueno Ay, no saben Yo iba a hacer videollamada con Sofi Quina Sofi Sufo Bueno, gente Planeé un montón de cosas para el stream de hoy ¿Cómo va la edición? Miren cómo va la edición, gente Le voy a compartir pantalla Ay, chota Hola Ay, no Ay, no Ay, no 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 quieren que haga spoilers nunca me pueden decir por qué no quieren que haga spoilers nunca gracias nikki por eso por esos vídeos porque o sea seguramente alguien les dice gente no saben quiero hacer quiero quiero y gracias otra persona literalmente otra persona le dice yo no saben euros a pico por eso si otra persona le dice yo no saben voy a sacar un vídeo les voy a hacer un spoiler ustedes seguramente dicen ahí sí es un spoiler pero yo no puedo hacer spoilers o sea no puedo hacer spoilers o sea no tengo muchísimos vídeos para hacer se vienen muchos euros gracias carmen por esa por esa sub de dos meses muchas gracias te amo muchas gracias por estar acá usted seguro a no es decir se vienen muchos pero muchos blogs no sé si les van a gustar no sé si si están con la idea de blogs o qué pero se vienen muchos muchos blogs nada más voy a decir gracias a mons estás re linda vos también ahora que no te veo pero sé que sos muy linda y chica bueno nada eso se vienen muchos blogs se viene el blog voy a hacer un blog de la previa de cami del día de del evento de nico que más puedo ser que más puedo hacer tiene buenas ideas o si o si tiene buenas ideas tiene buenas ideas bueno para mí me quedo un facho igual me quedo un facho siento que sobra el aire como tú no hay nadie no me quedo un facho ay se me rachicaron bueno nada les voy a contar que onda bueno que hicimos ayer ayer franca no te vas a poder suscribirte franca están re suscriptos hoy hoy tienen ganas de doblar las suscripciones que onda bueno dejo el celu ok dejo el celu porque si no me desconcentro gente me desconcentro bueno sigo ayer que hicimos nadie me preguntó que hicimos ayer pero voy a contar que hicimos ayer voy a contar que hice hoy y nadie les voy a preguntar que hicieron ayer y que hicieron y vieron como siempre vamos a tratar de hablar tratar de charlar un poco vieron porque viste hace mucho tiempo que no puedo hablar entonces como hace mucho tiempo que no puedo hablar y no puedo streamear voy a decirlo ahora voy a decir todas las verdades y voy a decir lo que quitan ganas de decir y si no quieren escucharme ustedes van ok pero voy a decir lo que quieran decir ok son set ok bueno empecemos que hice ayer que hice ayer chota gracias Doug gracias Doug por suscribirte eso está muy bien de tu parte Doug porque sos un perringo ahora háblame porque soy un gran momento gracias Jenny gracias Jenny por suscribirte te entrego un tita tita gracias Jean oh Sophie estás ahí estás ahí hablando con Nico cuéntame un poco incluyanme incluyanme me gustaría saber de que tanto chusmean incluyanme hey como es esta pregunta hey incluyanme incluyanme por que no me incluyen por que no me incluyen yo no estaba ignorando a nadie hey recórcholes amigo llegué tarde a la velada ¿me incluyen? hey gracias Jenny por esos me suscribí por tres meses y no llevo la noti no Janet 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 que me arranco los pelos Janet me los arranco hey muchas gracias por suscribirte Janet y gracias por esos bits en serio gracias hey hey Luth por esos bits te amo yo también te amo hey banana Milly hey banana Milly hey Sophie Sophie Nico ¿qué pasó? ¿qué me perdí? hey no en serio ¿qué onda? ¿qué pasa? yo te felicito Nico dale me están haciendo re mal o sea no entiendo Sophie dijo que no le contaste lo de Camille pero gente lo vi lo planeamos recién en el stream amigo tipo fue así tipo les pregunté ¿eh? ¿les pinta si hago vlog de Camille? porque justo conté que tipo el sábado cumple de Camille Nico tiene novia ¿Ailu? 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 ¿Se llama Sofía? ¿Ailu? 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 O sea, me salto. Ven ahí, es repiola. Es repiola Sofi Fernández. ¿Por qué no signora a nadie, boluda? No lee. Si no leyeras, lo entenderías. Ay, Dios, boluda. En serio, no entiendo. Va muy rápido el chat, por eso va muy rápido el chat. Ay, acaban de pasar un número. ¿Acaso quieren que yo llame? Ay, gracias a Maddie por esos beats. Callate, Milly. Eh, what happened to you, amiga? What happened to you? Que me dices, callate. Y después vas a ir y te comienes una pera. Eso no está tan chevere de tu parte, amiga, eh. Bueno, estaba contando. Eh... ¿Qué estaba diciendo? No entiendo al respecto. Entra mucha gente de la nada y me desconcentran, ¿ok? Me desequilibran el... Te fuiste sin decir chau. Que conste... Que con Sofi... Te buscamos. Que conste. Con Sofi te buscamos. Y se habían metido a un subsuelo, no sé dónde. Y yo dije, ah, listo. No las queremos joder. No sé. Pare... Ay, se me desenfocó. Se me desenfocó. Ay. Ahí está. Ahí volvió. No sé. En una parte. Eh... Las estábamos buscando, ¿no? Y justo entramos y nos sacamos una foto del baño. Y... Y... ¿Cómo es esto? Justo entramos, sacamos una foto del baño. Y ustedes estaban ahí, ¿no? Y... Nada. Como en medio las estábamos buscando, como ahí para balotear un poco, no sé qué. Y yo le pregunté a Sofi, ¿sí? ¿Dónde están las chicas? Eh... Y... Sofi me dijo, están en el audio. Y le digo, ah, vamos. Me dice, no sé. Y yo le di... Y... Dicimos como, nada, mira. Re topo. Me causó mucho como fue la secuencia, por eso. Yo dije, no. Re topos. Re topos. Re topos. Eh, bueno. No, no. Nos volvimos a cantarte. Eh... Pero ahora que me decís eso, siento que las topas son vos. Así que... De topo a topo te digo, perdón, pongo a hartos al lado, pero yo... Traté de buscarte. Y no te pude encontrar. ¿Qué consta? Te damos a buscar y no te pudimos encontrar. Después veo historias tuyas, comiéndote peras y todo eso, y dije... Bueno, ayer fue esto. Eh... ¿Qué hicimos con Sofi? Eh... Nada, me quedé en la casa, ahí, punchi punchi. Y después, eh, fuimos a ver la... La obra de Cele, que... Eh... Está re buena. Vale. Muy, muy buena. Osta. Se la re bancó. Cele. Actúa muy bien. Transmite mucho. En serio. Eh... Actúa muy bien. Y transmite mucho. Está buenísima por si la quieren ir a ver. Eh... La super recomiendo. Y está... Como emotiva. Como que te hace... Te hace ruido el corazón. Como que una parte de mi corazón me dijo... ¡Ah! ¡Anda a dictaros, pelotudo! Ok. Y yo dije... ¡Uff! Iré. Y no fue así. Terminé saliendo. Bueno, pero... Estuvo muy buena posta. Me... Me gustó mucho. Eh... Después de ahí fuimos a merendar. Y después de eso fuimos a... A la brecha. Lleguemos a... A 30k. ¿Cuánto falta, gente? ¿Cuánto falta para los 30k? ¿Cuánto falta para los 30k? Se llama Sofi. Creo que Sofi está... Eh... Por dormirse. Ya no hay problema. Eh... Bueno. ¿Y hoy? Eh... No. Me vente con mi familia acá. Eh... Y de pronto. Después... Eh... Nada. Estoy editando. Editando a full. Quiero terminarlo hoy. Creo que me voy a quedar hasta tipo... Literalmente hasta la noche. No sé. La mañana a 5. Como antes. Y... Y listo. Lo termino en un día. Y chau. Ya está. Porque si no se me acumula todo. Y mi celular tipo explota de los videos. ¿No? 226 personas para los 30k. Eh! Ya casi estamos. Ya casi estamos. Ya casi estamos. Eh... Ahora le dicen punchi. Hay... Ay no 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 no. Un chiqui. Cuando... Ah, cuando te agarra algo. No no. Es como... Maniposas de los demás como así. ¿A quién te vas a desvelar? Mil nada. Nadie. Sofie se va a... Se tienen que ir a dormir. A las 8 me dijo que tiene que estar despierta y bueno, no la voy a desvelar a Sofía, obviamente que no. No saben lo que me trajo Sofía, vieron porque hoy no la vi y como no la vi no pasé lo tarde con ella ni nada de eso. Y me trajo un kit de supervivencia. Mi alfajor favorito, que es el Oreo. Y estos chocolates que son mis favoritos también. Ya me comí otro que está ahí. Ah, y me trajo Rocky también. Es tierno, la vamos a comprar un troquito. La amo mucho. Ah, gente, no saben. Tengo una sección. Pero, eh, muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid, Ingrid, por suscribirte. Se suscribió por dos meses, Ingrid. Aplausos para Ingrid. Y para todos los que suscriben. Clap, 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 clap. Muchas gracias, Ingrid. Te amamos. Muchas gracias. Te amamos mucho en este stream, en este canal. Muchas gracias. Muchas gracias. 220, 220, 220, 220, 220, 220. Somos 30K. 30K. ¿Por qué se llega a 30? Hay campamento en vivo. Me tiñó el pelo y pintó mis zapatillas. Hay muchas cosas para los trundacaca. ¿Cómo es? ¿Qué les nombre? ¿Qué más? Está re violón. Bueno, no saben. Encontré fotos mías viejas. Viejas. Que antes no encontraba, ¿vieron? Porque yo decía como que no... No... Porque no... ¿Cómo es esto? No llegaba. O sea, no llegaba, no. No encontraba fotos mías. Pero las encontré. Y las tengo acá. Miren. También... Encontré varias cosas. EW, CANDE! CANDE! Clap, 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 clap. Muchas gracias, CANDE, por suscribirte. Muchísimas gracias. EW, somos 2K. EW, posta. Muchas gracias a la gente que está viendo. En serio. Tú eres increíble, baby. Tú y esas mismas personas. Increíble. 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 Muchas gracias por poderlo aguantar en serio. Los amo un montón de eso. Y gracias a... A todas las personas que nos vacan. Todo ha sido toda la movida. Lo que estamos generando. Es una cosa. No te lo puedo hacer. Muchas gracias. A ver. El 18. Que es el evento de Nico. Vamos a estar... En... Ya les digo. Por si quieren venir. Eh... A... No sé. Ahí. Un saludín. Un abrazar. Tomar un mate. Que me corten la suya de los pies. Eh... No. Gracias, Carly. Por esa sub. Te amo. Muchas gracias. Eh... La dirección. Por si quieren venir. Están ahí cerca. Si quieren pasar. Si no se quieren pasar. Está todo bien. Yo se las tiro. Ahí está. Avenida Libertador. Gracias. Salud. Mi. Avenida Libertador. Eh... 7208. A las 8 de la noche. Ok. Jugando un trastream con... Eh... Con Nati. Y la semana que viene. O sea, esta semana. Eh... Nati me dijo que dejara comer. Eh... Miri, ¿querés papas fritas? Coca. No. No quiero nada de eso. Coca tampoco. No, no, no. No me quiero cuidar la pancita. Gracias. Cuidado. Cuidado. Apoyalo acá. Gracias. Muchas gracias. Bueno, eh... Le estaba diciendo... Eh... Que vamos a estar ahí. Eh... Ah, no. Le estaba diciendo que... Va a haber un... Un próximo estrés seguramente con Nati y Sofi. Eh... Porque nada, Sofi le... Eh... Nati le dijo si quería... Si quería comer. Eh... El otro día que nos encontramos en el dentista. Y... Listo. Así que... Vamos a comer algo y decimos... Gracias a Almu Contrero por suscribirte con Prime. Almu, no te das idea de lo que estás generando en esta sociedad, ok? Por suscribirte con Prime. Eres una persona increíblemente especial, ¿entiendes? Porque Prime ahora te va a contratar como la embajadora de Prime, ¿entiendes? Así que muchas gracias, en serio. Bueno. Vieron que yo les había contado... Eh... Que como yo me ponía medio celosa... Eh... Me ponía medio celosa cuando... Cuando veía fotos mías... Y no aparecía... Porque cuando era chiquita me ponía... Muy celosa. No sé por qué es porque yo... O sea, no soy tan celosa a ese nivel. Pero literalmente me puse muy celosa... Cuando veía fotos mí... Donde no estaba yo y estaba toda mi familia... Me dio yo... Claramente no estaba yo porque yo no nací pelotuda, ¿entendes? Y bueno, miren lo que hacía las fotos. Les conté que les hacía bigotes así... Y cagaba la foto. O sea, hay mil fotos que están así... Hechas conchas por mi culpa, ¿entienden? Por ser celosa. No sean tan celosos. No sean tan celosos. No sean tan celosos. Bueno, no. Ahí está. Eh... Ay, no puede ser. No, sí, sí, sí. Una hija de puta. Bueno. Miren. Mi primera comunión. Y si, vos te vas a sostener o vos no vas a sostener dos comuniones, ¿no? Va a querer que no se puede, ¿no? Es confirmación después. Bueno, nada. Mi primera comunión acá. Mi estampita que no vino a verme ni el loro. ¡Muchas gracias! Una entrada de 15. Que es la entrada de 15 de Midi. Eh... Qué loco eso de los 15, ¿no? Porque viste que a veces que... Como que no querías invitar a tus compañeros y le tenías que dar la tarjeta, tipo... Me dio un arco, ¿entendés? Como un amigo, tipo... Traficante de tarjetas, ¿no? Me acuerdo que a mí me decían... Eh... No, esta no es mía. Es de Midi. No, 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 no. Gente. Yo no hice 15, no hice viaje porque no había plato. Corta la bocha, ¿ok? Me vuelvo a recorrer. Eh... Me acuerdo que sigo esperando el... El... Mi... Mi... ¿Cómo es esto? Mi viaje de 15 lo sigo esperando. Fui como 21. Capaz de los 45 se me da. Eh... Bueno, nada. Me acuerdo que me hablaron y me dicen... Eh, Google, te tengo que dar mi tarjeta de 15. Yo tipo... Ok, voy. Y nos encontramos ahí en el baño y me dicen... Y yo tipo... Eh... Comida gratis, chicos de puta. Haber usado... Hmm... Me acuerdo que siempre usaba los mismos zapatos porque como no tenía otros zapatos... Usaba siempre los mismos. Y... Después, ¿qué más? Eh... Y vestido trataba de intercalar un poco. Sí, sí, sí. Ahí... Intercalar un poquito de vestidos. Eh... Les voy a mostrar mis fotos escolares. Esta foto es muy fea. Soy Dumbo. Lo dije. Dumbo. Angie la hizo. Ah, sí. El video de Angie. Épico. ¿Están listos para ver esto? Es una masacre. Una masacre de Texas. En foto. No. La masacre de Texas es una peluva. No. No pasó en serio. Sí. ¿Estás bien? Es que es una peluva. No solo una peluva. No solo una peluva. No. No solo una peluva. Bueno, no. Oh, sea. Lo dije... Pues, estaría muy fea, ok? No. No. ¡Suscríbete! 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 Ego, acá salís re facha Ego, acá salís muy facha, para O sea, parezco un toque de drogada Pero salís medio facha ¿Se enfoca? No se enfoca la chota Esta es Bel, esta es Nati Mi mamá, yo y Belén Mi otra hermana Ego, enfócate amigo ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? ¿No te das cuenta que quiero mostrar la foto? Ahí está, ahí está Acá, mi cumpleaños Mi cumpleaños, yo estaba re feliz Gente, pues era la primera vez que estaba festejando mi cumpleaños En un lugar que me re gustaba Madre, que se llamaba Selvamanía ¿Lo conocen? Selvamanía es todo tipo Dematizado con cosas de Tarzán Bueno, miren, se llamaba Selvamanía Y miren mi cara de felicidad Yo soy esta Mío, yo estaba muy feliz No saben lo que me chivé, lo dejé todo ¿Qué te decís, Sofí? Yo no rayo más Me sé comportar ahora, gente Me sé comportar Miren, y en el caso de Selvamanía La comida era que vos Vayas, te disfraces de panchera Y sirva los panchos, ¿ok? Miren, miren Les pegás con el dedo Bueno, eso fue eso Pero tiene otro significado, pelotuda No es significado de Selosa Acá está Tu panchera favorita Este es mi cumpleaños Mi cumpleaños Del 2016 No sé cuándo se cumpleaños En el 2006 Es caveada Caveada Le pegas No, le hago así Jodiendo Más pruebas De que nunca mi familia Fue un desamantivo Pruebas Y siguen cayendo las pruebas ¿Ok? No hay nada de malo, ¿eh? Pero digo de que nunca Nadie en mi familia Fue un desamantivo Y me sorprende Nada más Acá Asustada por la torta Yo ahí me creía ¿Cómo se llama esta? La Bella Durmiente Estaba disfrazada De la Bella Durmiente Nada que ver Cómo estaba disfrazada Estaba muy asustada A mí me hace una bengala Tranca Y después acá ya me relajé Ya estoy Calmada Viendo la torta Diciendo Ah, no era para tanto Tranca Ay, miren Ahí están mis rollitos Así como yo Pasaba el calor, gente Y como soportaba el calor En la pelo pincho Me huele a re bebe Tío, ¿eh? Yo re recomiendo Tener una pelo pincho Miren Me hacía altas fotos Yo Alto culito, ¿eh? Lo peor es que La pileta Yo soñaba que la pileta Esté llena hasta acá Hasta el tope ¿Entienden? La pileta siempre Se quedaba ahí Porque claro En mi casa No hay presión Este es el book de 15 Que nunca tuve Total Esta es mi fiesta de 15 ¿Mi fiesta de 15? En el agua Bueno Nunca se me llenó la pelo pincho Nunca Seguimos Más fotos Esta es la competencia Para mí Contra Ari Quiero más sirena ¿Ari o yo? Está difícil, ¿eh? Está difícil por ahí Está difícil No le quiero mostrar Ari Así estamos Así quedamos Así quedamos Así quedamos Obvio que Ari Más sirena Yo creo que ya perdí El tope, gente Pero Si hubiese tenido Mi Si hubiese Seguido en el agua Si hubiese tenido Dani Dani es re sireno Dani es re sireno Seguimos Otra foto escolar Tenemos acá Y esta foto ¿Qué me puso con una chica? Mili Saliste hermosa Te quiero mucho Sos muy divertida Aunque algunas veces Sos un poquito pesada TKM Agus Bueno Continuamos Con la exhibición Continuamos Agus Chupame dos huevos Nadie le ganamos un beso Agus Siempre me cayó bien Agus La otra vez No saben Hablando de Agus La otra vez Estaba en Cabildo Y La vi Después de mi primaria ¿Entienden? La chica Me dio alta vergüenza Me daba el tapajo a saludar Me dio alta vergüenza Primero Y me daba Pasa a saludar Porque estaba re feando Y Kegs Agus La ex Kegs Amigo Kegs Agus EW Voy a arreglar esto EW Nat Gracias por regalar Cinco sub Gracias Nat Te amamos Nat Clap clap Le gustaba Agus Es Agus Gente Agus Bueno nada Incluso en que no le salude Me daba vergüenza EW Gracias por suscribirte Te amo Bueno Les voy a mostrar Esta es mi foto Literal Favorita Y me creía Mil Pero mil Cuando Cuando me la dieron Dije Amigo Esta linda ¿Y quién es Agus? No sé quién es Agus A mí Yo dije Agus 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 Nunca tuve una amiga Que se llama Agus Agus es Pupi Claro Es la única Agustina Que conocí en mi vida Boludo Bueno Deben mostrar la foto Es mi foto De séptimo De sexto grado ¿Por qué tan dura la cara? Me dio miedo Raro Esta es Agus Agus ¿Será Agus esta? Los lentes No, no Los lentes Los lentes Tremendo Amigo Sofí ¿Qué pensás al respecto De esta foto? Sofí No, el flequillo ¿Sabían por qué me hacían flequillo? Porque Nati tenía flequillo Y yo como la amaba Dijo horrible Y yo como la amaba tanto a Nati La sigo amando obviamente Me hice flequillo por ello Literal Esa es la historia de por qué tuve flequillo Bueno, acá De nuevo Las fotos de Cuando me asusté con la bengala Me espanté Y a veces pasa eso a mí Te haces espantar con otra peor igual Porque no termina ahí Tengo mucho material Tengo acá gente Mi boletín De Quinto grado Miren esto ¿Qué es esto? Confirmar asistencia Otro quince No sabía que estaba Ah, sí Nunca fui Sí, este quince no fui No podía ir Este quince Bueno, no fui Bueno Tengo un boletín ¿No? Y acá te ponen las notas No sé qué Y acá te dice Se destaca en Y trabajar más en Se destaca en No me puse una verga Una chota No me puse nada No se destaca en una chota tu hija ¿Ok? Trabajar más en Conversar menos Y concentrarte más Ok Lo entendemos Se destaca en Has elevado tus calificaciones Continúa así Se destaca en Continúa trabajando Diariamente Ah, chota lo que me ponía esta señora Concepto Buena alumna No, chota, amiga Para eso no me puse nada, amiga Buena alumna es como decir tipo No sé qué ponerle Y le pongo eso Bueno, gente Tenemos otro Otro boletín Todo esto es de primaria ¿Ok? Este es tercer grado Se destaca en Su esfuerzo Por mejorar y aprender Trabajamos más en Lengua Lectura Y Aceptar las normas De convivencia Amigo No, yo no me acuerdo nada De tercer grado Seguimos Estamos en Cuarto bimestre Ok Se destaca en Gran mejoramiento En la escritura Y la prolijidad Nada, amigo Esta señora Literalmente no entendía nada Para mí Agarró otro boletín Y puso cualquier cosa Si me está con la prolijidad Estamos en la chota Ahora El lengua le va bien Evo, muchas gracias Por esa sub Muchas gracias Por esa sub Eh Dana Dana, muchas gracias Dana Por esa sub Ah, el lengua le va bien El lengua me va bien El lengua me va bien Seguimos 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 Trabajamos más en Resolución de problemas Estaba muy conflictiva yo ahí Ya me parece Se destaca en Primer bimestre Evolucionamos Ok Pasamos Se destaca en Sus ganas de progresar Y autosuperarse Gracias, profe Gracias, profe Trabajamos más en Comprenden No, no, no Escuchen esto Escuchen esto ¿Saben en qué trabajamos Este primer bimestre? ¿Quieren que les diga En qué Trabajamos Ese primer bimestre ¿Qué puso la chota esta? Que no entiendo Porque yo me portaba Re bien Bueno, pasame Comprender Que la rebeldía No sirve Para aprender Te la dejo picando Te dejo ahí Algo Para que tengas ahí Algo ¿Entendés? No, niña Ahí está, boludo Me voy a bajar a esta Segundo bimestre Y último Y cerramos este maravilloso Año Se destaca en No pasar desapercibida Me tenía una luchada esta Me quería entrar para mí Seguro Trabajamos en Más Felices de vacaciones No puso una chota Porque no trabajo en una chota Ok ¿Concepto? Miren el concepto Que me puso Miren el concepto Que me puso La puta Miren el concepto Se mueren O sea Me escribió Cinco renglones Cinco renglones Me escribió No lo voy a leer Se los voy a mostrar ¿Ok? 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 Puede ser tan pura Ah, amigo Tampoco quiero una mierda De luna, boludo Me la rebajó, amigo Me la rebajó, boludo En serio Un momento De mi vida Que la traté de buscar Para contactarla Para poder Chusmetear No me acuerdo el nombre, boludo Te juro No me acuerdo el nombre Mi torta De cero De cero De cero De cero De cero Mi tero No me acuerdo el nombre Esa chica Uh, este es el boletín Con el que repetí Acá tipo Me llevé todo esto Y repetí Me llevé Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Bueno No queremos Este lo vamos a tirar Ocho Otro Otro book de quince Book de quince Segundo grado ¿Me encuentran? ¿Me encuentran? ¿Me encontraron? Sí Ya te guí Ya te guí Ok Estoy ahí abajo rodilla Seguimos Tercer grado Tercer grado El Es el que me puso Que tengo un concepto bueno Ah, claro Porque con este chavo Me lleva a la rima La mía Me acordó Ya me Lo vi Vi la cara Y ya me acordó Que me lleva a la rima Con razón Salí conmigo Cara de loca Acá Pero bueno Es lo que hay ¿Me encontraron? Nadie yo Rojo siempre Obvio Es un gente Acá O sea Yo no tengo labios O sea Yo doy de por sí Que no tengo labios Sophie si estás acá Hola Sabes que yo Siempre digo Ay, no tengo labios Bueno Gracias a Cami Por esa sub Te amo En esta foto No existen Los labios No existen No existen Ok Amigo No tengo labios ¿Dónde se me quedaron mis bocas? ¿Dónde quedó mi boca? ¿Me comieron los labios? Amiga Mira esto Esto, mi amor Alta manda Tripton Panchito, mi vida ¿Qué decía? ¿Qué dijo eso? ¿Vos te operaste Sí o sí? Puede ser Puede ser Haciendo los panchitos Mira Uh, esta foto es horrible Foto del colegio Gente Se ve que es la mejor parte Mostrar una foto del colegio Horrible Creo que es la peor Esta Y la del Dumbo Para mí Es la peor No, no, no A mí es muy feo Pero gracias A, B, Z, I Por esa sub A, B Es peor ¿La otra? ¿Decí que es peor la otra? ¿La mía? ¿Decí que es peor la otra? Peor la otra Está difícil Acá me hicieron unas cuatro Me la meto en el ordo ¿Quién va a querer tener Esta foto en su billetera? Jajaja Ay, amo ese juego Cuando iba a la costa Juegaba este juego Pabilla ahí Hola, ahí ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Sorteé las fotos? ¿Sorteé unas fotos? Sorteé unas fotos de estas Sorteé unas fotos de estas Sorteé cuatro fotos ¿Imito la foto? Bueno, gente A la gente que va El jueves No las voy a sortear Porque no sé Cómo se hace un sorteo Pero a la gente Que ve el jueves Les doy Les doy esto Y ahora guardo Una para eso final Me voy ¿Por qué te vas a borrar? Pero mira Te voy a guardar Mira yo Y ahora no te daría esto Te daría esta Más otra Ay, ya mi buen día ¿Qué me pone mal? Sofi Bueno, seguimos Ah, la sexta quiere las ¿Quién quiere las cuatro? Ok, le doy las cuatro Y ahora le voy a dar esta Y otra más Tipo, más linda Como me da cuenta Que tiene esto Muy fea No sé Eh Eh, nada Tipo, sería Eh ¿Se fue? Se fue la pelotuda Bueno, nada Claro Eh, bueno Seguimos Acá Con mis abuelos ¿No te fuiste? Bueno Eh, bolada ¿Vos querés las cuatro? Yo te pensaba Darte una Y una linda Mira ¿Qué es? ¿Estas cuatro? Bueno Te joden No sé si te jodamos O es en serio Ah, ok Bueno Ok Bueno No, seguimos Ay, miren esto No, no, no No, no, no Esto es tremendo Esto es tremendo Esto es tremendo En serio Miren la cara Del chador Que me entrevistó En mi cumpleaños Y miren como yo estaba ¿Sabes? Me olvidé de algo Me olvidé de contarles algo Me olvidé de contarles algo No saben En ese cumpleaños De Selvamanía Eh ¿Cómo es esto? Después te tenías que disfrazar de algo ¿No? Te tenías que disfrazar de algo De lo que vos quieras Eh, gracias Maite Por esa sub Te amo Muchísimas gracias Maite Te tenías que disfrazar de algo Y salir de una cabaña No sé qué era ¿No? Y ahí todos te hablaban Te aplaudían Como que salir a la cumpleañera ¿Sabes lo que? Yo me disfracé de princesa, gente De princesa Y estaba re fea Bueno Porque estaba muy chivada Me disfracé de princesa Y Y ¿Cómo es esto? Eh Dos compañeros míos Me gritaron fea O sea, estaba re fatiada Yo lo sé ¿No? Pero Yo salí Gente Gente Yo salí Eh, ¿quién puso eso? Lo eres ¿Lo eres qué? Cierra el ano No Y yo voy a ganar A la persona que dijo eso Ok Bueno Salieron a decir Tipo Que era re fea Amigo A ver Yo en ese momento Me chupó tres huevos Pero ahora lo veo Y si me lo dicen ahora Mi autoestima Está arriba No O sea, me chuparía un huevo O sea, la persona que sea Salvo que sea alguien que Que me importa Que me lo diga, ¿no? Eh Pero Miren Está repateada yo O sea, ¿se entiende? Bueno, miren esto Amigo Amigo, estaba horrible Estaba re chivada Re drogada El tipo mal Es un mal Bueno, bueno Dos empezaron a decir Fea Yo me quedo así Malos Están re malos Bueno Hay mis cumpleaños Hay muchas fotos Ay, Dios ¿Qué me pasó, amigo? Ay, Dios No, no, no Quiero que se Que se Amigo Alto, miedo Así estaba Ay, amigo ¿Por qué está tan asustada? Basta de estar asustada, amigo ¿Por qué tan asustada? ¿Por qué está tan asustada, amigo? No, jugaste mucho Yo jugué mucho 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 Qué culito, ¿eh? Qué culito Qué culito Acá tengo la foto Acá tengo la foto Sofía dice que es re fea Y yo también lo digo, ¿no? Que es la del gumbito Acá tengo una foto grupal ¿No saben lo que es? Gente, parezco Enana Chiquitísima parezco No sé por qué Gracias, mica Por suscríbete con Prime Miren ¿Están listos? ¿Están listos? Ay, que se espuma Ahí está Amigo, qué horror Esta era mi peor época Este chico No, este no Este Fue mi novio por un día Se llamaba Nahuel Me acuerdo que me dio una paleta de corazones Que dijo que Como si esto Gustaba de mí No sé qué Y yo le dije Ay, qué lindo Me dijo ¿Querés ser mi novia? Y yo le dije Bueno Y después Como que al otro día Tipo sentí alta presión Porque era la novia Y no sabía cómo Actuar como novia Y le dije Eh, Nahuel No quiero ser a mí No quiero ser Tu novia Y me dijo Bueno, estoy bien No pasa nada Al otro día ¿Qué hace el pelotudo De mierda? Va Y le hice de ser la novia A esta chica A esta chica Le hice de ser la novia Y yo dije ¿Qué topiste, amigo? Lo re cambió Así lo de rápido No, no me cayó una No le hablé por dos días Con él Después al otro día Eh Pero nada Me sentí Hasta re Podés cambiar Horrible Bueno, nada Seguimos Uh, amigo Acá me agarró Un delirio En esta foto Me agarró Fotos grupales Esta, eh Acá me agarró ¿Qué puso Sofi? Todos iguales ¿No? Todos iguales Amiga Menos vos Menos tú Menos tú Acá me agarró Un delirio No sé qué quise hacer Es como que Marqué bien A la gente Que me caía bien Y como mal A la gente Que me caía mal Y después Eh ¿Cómo es esto? Eh A uno Me caía medio mal Pero como amigo Que estaba enamorada De él Y después como Lo frené de liquid Y le puse un corazón Y después a la profesora Que me caía mal Le puse liquid Y le puse boluda Mirenlo ustedes Amigo, ¿qué hice? ¿Me pueden explicar Qué mierda Hice En esta foto? Yo no entiendo Eh, por favor No lo entiendo No, no lo entiendo Me da miedo De arriba puse grisado O sea, mira ¿Qué me hago? Bueno, este era el chico Que me gustaba Y ahí lo puse Y ese Y ese de ahí También era el chico Que me gustaba Eh Me gustaban todos Bueno Igual esto fue hace mil años Entonces Siempre Bueno Otra foto grupal Tenemos acá Que es Bueno Tenemos acá Otra foto grupal Para mí Te gustaba Toda cosa Bueno Acá tengo Otra foto grupal Que es la foto grupal Que les mostré Que es esta Acá está la foto grupal No, no Tiene que ver Como salí No Es mi cursito ¿Me encontraron? Tiene un chicle Acá este chico Este es Nahuel El que me dijo Que quería ser Mi novia En tercer grado Bueno Uy, este es primer grado La pose No sé si la pose Acá Tercer grado No, no Ustedes no saben Lo dura Que estaba acá Tipo Salí así Salí así Literal así Miren Soy esta Ahí está Nahuel Para mí salí facha Para mí salí facha No sé ustedes Uy, este es mi boletín Del primer año Me duele bastante bien Igual, gente Miren ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Inglés y matemática Después esto Que es un diploma En polegamientos Para jóvenes líderes Lo hice En el secundario Tipo Quedé para esto Y Nunca te di ¿Qué era? Pero era supuestamente Como Dejaban entrar Fuera de jodio Esto Lo digo en serio Que dejaban entrar Toda la semana Yo pensaba Yo pensaba ¿Cómo se dice esto? De la sociedad Y del gobierno Me acuerdo Que me pidieron una opinión Y vos tenías que decir eso Y nada, yo lo dije a mi manera Y nada, yo lo dije a mi manera Y lo que yo sentía Que a la gente le gustó Y es que fue un raro Y era un pozo que era muy raro Y nada, esto Era medio política Sí, 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 sí Y nada, esto Era medio política Sí, 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 sí Da más gratis terminé cantando, re raro Era todo reformado y yo terminé cantando tipo da más gratis, me acuerdo Bueno, nada Eso fue... Eso fue mi... Mi stream Gente, tengo que seguir editando Quería hacer... Quería hacer, ¿cómo es esto? Este... Este tiempo para aprender y todo eso, bueno, aprendí mucho Pero bueno, nada Yo voto por ti Evo, amigo Vamos, cheque... Evo, ¿cuánto falta? Alguien sabe cuánto falta para... A ver... Evo, Nat, gracias por esas 5 subs, Nat Te amo, gracias por... Por estar acá y por suscribirte A ver... Eh... ¿200 faldas? O falta una banda A ver... No me quedo acomodar que el de la E2 Sí, falta, falta... Eh, ya escondí mis fotos por las dudas ¿Por qué escondiste tus fotos? Nada, amiga, para mí las tenés que exponer Como yo lo hice ¿Verdad? Tienes que exponerlos... Tienes que exponerlos... Tienes que exponerlos... Tienes que exponerlos... ¿Cuál es? Tienes que exponerlos... ¿Puedo entrar en la Corte? ¿ oh, no? Tienes que no hay ningún... Tienes que te ap Тутken, pero cuenta. ¿... Tienes que otros eF sunsetes con el camino entre La Corte? Tienes que faltan los pequeñas... ¿Tienes que 인tenen a la Corte? No sos mi amiga Sofí, sos más que amiga tu vieja. Perdón, perdón. Hay que dejar esa costumbre de lado. Hay que dejar esa costumbre de lado. Ok? Hay que dejar esa costumbre de lado. Voy a comer una sacocito, que me dio el chopo. Y me voy a ir creditando gente. Ay, no puedo comerlo, amiga. Muchas gracias por esos... Carly, gracias por esos beats. Alto garzo, esa esa, amiga. Vos sabés, loca. Vos sabés. Ay, no tengo más fotos. Creo que no me saldé ninguna, no? A ver. Creo que mostré todas. A ver. Sí, mostré todas. Mostré todas. Tipo, hay más acá. Igual. ¿Te vas, Sofí? Viste a rir mucho. Te amo. Son, pero estos son más grandes. O sea, son tipo de... No sé, quinto año. Sí, creo que no tengo más. Ay, miren a... Miren a Nati. Qué tierno, Nati. Qué tierno. Qué tierno. Qué tierno. Qué tierno. Qué tierno. Qué tierno. Y agua... Les voy a mostrar un poquito más... Si encuentro. Eh. Eh. ¿Quién está acá? 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 Utaqueando, si, obvio, a ver si tengo mas, mas de a ver, a ver, pero capaz busqué, busqué muy rápido yo, no creo igual, me refijé bien todo. When I'm scared to be old home! Pruebas, 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 pruebas ineditas, siga habiendo pruebas gente, siga habiendo pruebas, no, acá nunca, hay el copy, chotos, miren mi cara ahora, y ahora miren la de la foto, ¿Por qué tan elevada las cejas? Esa es Nati, ¿por qué tan elevada las cejas? Seguimos, miren acá manché con bigotes lo que hago y trataron de limpiarlo, No pudieron, porque en mi marca siempre basta. A mi no estaba profesora de, de, le metí los bigotes, ahhh, mi primera entrevista, ahhh, el apoyo, el apoyo, el apoyo, el apoyo, el apoyo. Entonces, sobre todo el apoyo que les escuchaba a la foto, que me pareció, la foto se me hace que a la foto se extraya con un saludo, pero se ha ido a encercer hasta una en suerte y lo sugerente, que me pareció. Esto tiene que mantener el apoyo que se llevara la foto, en fin, o sea para el Selector, una entrada mucho más con baile. Es decir, una entrada mucho más alta, en mi marca, en mi marca y en mi marca. Qué raro lo de los bigotes ¿Por qué hay tantas Tantas fotos de este día? A mí me cumplí años, nada más Miren, esta soy yo, gente Esta acá soy yo de bebé Bebé recién, recién, recién nacido Recién nacido Estoy linda Qué chiquitita Creo que no hay más fotos hoy Tipo que aparezca yo Estás nativa de tú, de mi papá No tengo más Yo no tengo más Bueno Está acá Nati ¿Qué pasó? Rit pati Hola, Nati ¿Está Nati? Ah Ok El chat es mi enemigo, literalmente Me buscaban las redes, me llamaban las pandas Bueno, gente, me voy a ir Porque tengo que seguir editando el video No, porque Si termino el video hoy El miércoles hay video nuevo No subo video hace un mes Estoy en la revir chota Así que, nada Video nuevo El miércoles Y, nada Se vienen videos más seguidos en Youtube Si o si Cos amística Ok Le mandamos cos amística Yo, gente, muchas gracias, en serio Por, por, eh Por quedar acá Espero que les haya gustado el stream Posta Y, nada Trate de preparar algo así Que Que no Que no haya hecho nunca Así que, nada Así que posta Espero que les haya gustado Los amo mucho, gente Los amo mucho, mucho, mucho Y Y, nada Nos vemos Nos vemos mañana, como siempre Todo el día, prendo Así que nada Vamos a hostear Bueno, gente Los amo mucho, mucho, mucho Gracias por estar Gracias por estar ahí siempre Eh, nada Cuídense Y nos vemos mañana Y gracias Eh, por toda la gente que me siguió Por toda la sub En serio Los amo Mucho, mucho Cuídense A ver Esta es la parte que es tipo Como que ya despediste Y tenés que quedar así Hasta que venga el ray Tres Dos Uno Ahí está Chao, gente Los amo mucho, mucho, mucho Cuídense Chao Chao